Lo que queremos enfocar con el hecho de hacer estos 26 pares de pies es visibilizar un poco la marcha de las personas que ya no están. Y esta es la segunda intervención que nosotros hacemos. La primera fue enfocada en los daños oculares. Hicimos un recuento en ese momento de los 222 ojos que han sido dañados durante el estallido social. Los chicos, ellos demostraron también una necesidad de seguir trabajando a pesar de que las clases estaban suspendidas, de seguir reflexionando porque así es como desde otras disciplinas. También se genera reflexión en torno a lo que está pasando. Ellos también tenían esa inquietud. Encuentro que es una instancia súper buena que dentro de la carrera sean este tipo de cosas porque importa. Estamos estudiando arte y el arte es político. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!